Hola amigos, bienvenidos a este segundo video de este minicurso en el que estamos viendo cómo configurar un VPS desde cero. En esta oportunidad voy a comenzar el video desde la misma ubicación donde lo habíamos dejado en el primer capítulo, en nuestro dashboard de Linux, donde ya vimos que están siendo listados nuestros VPS, tenemos solamente uno y acá nos da la IP, como habíamos visto el día de ayer, la IP del servidor y si ingresamos ahora mismo a esta IP, vamos a ver que no tenemos ninguna respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro servidor por medio de una terminal y empezar a configurar el entorno lamp. Si nos vamos a la pestaña de acceso remoto, vamos a ver que Linux ya nos da el comando completo para conectarnos por medio de SSH. Vamos a copiarlo, me voy a ir a mi terminal, le doy pegar, enter y por ser la primera vez que me estoy conectando a este servidor, me pregunta si desea agregar esto a esta línea, esta llave a mi archivo de servidores conocidos, le digo que si, lo agrega, me pregunta la contraseña que habíamos agregado ayer para nuestro servidor y ya estamos dentro. Listo, acá podemos ejecutar cualquier comando propio de distribuciones Debian, por ejemplo, podríamos ver la arquitectura de nuestro servidor, podríamos ver también el sistema operativo base de nuestro servidor y muchas otras cosas propias, como les digo, ya de una distribución Linux. A lo que nos interesa, vamos a hacer la ejecución de ciertos comandos antes de configurar este entorno LAMP. Primero vamos a actualizar nuestro repositorio apt-get, apt-get para los que no conocen es un gestor de dependencias para Linux, para los que conocen npm o composer en el desarrollo web, prácticamente esto hace lo mismo pero con los paquetes propios de Debian en este caso. Entonces le vamos a decir apt-get update para que actualice todo su listado de repositorios a la fecha. Bien, ya terminó. Ahora ya podemos pasar a la instalación de Apache, que va a ser nuestro primer paso. Para instalar Apache, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando apt-get install apache2 y le vamos a pasar una opción que es guión y esto para que nuestro servidor ya no nos pregunte, bueno de todas maneras nos va a hacer la pregunta de que si estamos seguros de ejecutar este comando y ya sin esperar respuesta va a asumir que ya le hemos pasado el parámetro y es como predefinido. Entonces le damos enter, va a descargar todo lo que es Apache. Como les decía, si Apache tuviera dependencias apt-get se encarga de descargar esas dependencias y también Apache. Terminada la instalación, ya está configurado. Vamos a pasar a instalar MariaDB. MariaDB es un fork de MySQL Open Source. Para los que no conocen su sitio web, voy a ingresar a mariadb.org. En esta página habla acerca de lo que es MariaDB. Nos dice que es uno de los más populares servidores de base de datos hecho por los desarrolladores originales de MySQL. Y nos dice que está garantizado que se va a quedar como Open Source. Bien, entonces con esa garantía le damos al botón descargar. Esto nos va a llevar a una descripción más extensa. Nuevamente al botón descargar. Nos dice acá un pequeño mensaje que si nosotros usamos uno de estos sistemas operativos, entre estos está Debian, que nos interesa. Veamos el siguiente link. Ingresando a este link, lo que vamos a tener es un... un arbolito en el cual elegimos primero nuestro sistema operativo Debian, la versión de Debian que estamos utilizando, Debian 8, la versión de MariaDB que queremos descargar en nuestro servidor. Vamos a descargar la última, pero la última en versión estable, porque vemos que ya hay 10.3, pero recién está en una versión alfa y no es recomendable para sitios en producción. Luego de elegir eso, la página misma nos va a dar una serie de comandos y solamente ahora vamos a copiar y pegar estos comandos. La primera palabra sudo no es necesaria, pero tampoco afecta así. La copiamos. Confirmamos. Esperamos un momento. Bien, ya está. Vamos a ir al siguiente comando. Lo ejecutamos. Listo. Vamos al tercer comando. Pegamos. Listo. Voy a limpiar mi terminal. Vamos a pasar acá al siguiente bloque que nos dice que volvamos a actualizar nuestro apt-get. Actualizamos. Esperamos nuevamente un momento. Listo. Pues rápido. Y ahora sí ejecutamos el comando propiamente de la instalación de MariaDB. Igual copiamos. Voy a volver a limpiar. Y pegamos. Nos pregunta si queremos proceder. Y le decimos que sí. Esperamos un momento. Bien. Cuando este proceso haya terminado, MariaDB nos va a pedir una contraseña para el usuario root. Le vamos a poner la que nosotros queramos. Lo mismo para la confirmación. y volvemos a esperar las configuraciones necesarias de la instalación. Y listo. Ya tenemos instalado MySQL. Ahora, bueno, mediante su fork que es MariaDB. Y ahora lo que vamos a hacer es asegurar nuestra instalación. Para asegurar nuestra instalación, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando mysql secure. Perdón, perdón. Esto es barra baja. Y instalación. Ok. Nos va a hacer una serie de preguntas. Primero nos pregunta nuestra contraseña del usuario root que acabamos de ponerle. Ok. Ahora sí, nos hace las siguientes preguntas. ¿Deseamos cambiar la contraseña del usuario root? En este momento no. ¿Deseamos remover los usuarios anónimos? Le vamos a decir que sí. Y nos dice si queremos deshabilitar el login remoto para el usuario root. Le vamos a decir que sí. Esto es muy recomendable. Ya si necesitan el login remoto es mejor crear otro usuario con los privilegios adecuados para ese login. Si deseamos remover las bases de datos de prueba. ¿Sí? Y si queremos recargar la tabla de privilegios. Listo. Gracias por usar MariaDB. Para comprobar que esto está funcionando, el primer paso es encender nuestro servicio. Para encender nuestro servicio es solamente necesario el comando systemctl de control. Le decimos start y el nombre del servicio que queremos iniciar. En este caso, MySQL. Listo. Ya está. Y para probar si efectivamente esto está funcionando, vamos a ingresar a nuestro MySQL. Con el comando mysql-u root, que es el usuario, y menos p. Nos va a pedir la contraseña. Y efectivamente ya estamos dentro de MariaDB. Esto es una prueba de que MySQL mediante MariaDB está totalmente funcionando. Podemos salir. Y ahora vamos a pasar a instalar PHP. Para la instalación de PHP hay una serie de pasos un poco tediosos, pero necesarios, adicionales para poder ejecutar la instalación. Lo que voy a hacer es abrir un archivo que es el listado de donde apt-get consigue los paquetes, el listado de paquetes. Este archivo se encuentra, y voy a abrirlo con nano, que es el editor por defecto que viene en Debian. Entonces voy a abrir con nano, como les decía, slash etc, slash apt, slash source punto list. Le damos enter. Y acá voy a copiar dos líneas que tengo acá en mis notas. Les voy a dejar esto en la descripción del vídeo. Nos vamos al final de este archivo. Le damos pegar. Para guardar le damos control o enter para que mantenga el nombre y para salir control x. Ahora lo que vamos a hacer es que apt-get con un par de comandos reconozca esas nuevas líneas que hemos agregado a este archivo. Primero, lo que vamos a hacer es descargar las claves con el siguiente comando. Como les digo, les voy a dejar en la descripción. Ok. Y ahora sí, a apt-get le decimos que vaya reconociendo esos orígenes. Ok. Y por último, lo actualizamos. Esta actualización lo que va a hacer es recargar con apt-get con esos nuevos directorios que hemos agregado. Ya está, no tardó mucho. Y ahora sí, nosotros podemos ejecutar la instalación de PHP como cualquier otro paquete con el comando apt-get install php 7.0 y vamos a aprovechar de instalar la librería que permite que Apache habilite el módulo de PHP 7. En este caso es lib apache2-mods-php7.0 y también le vamos a pasar, como en los anteriores casos, la bandera guión-y para que ya proceda automáticamente con la ejecución sin consultarlo. Ok. Entonces procede con la instalación de PHP 7.0. Esperamos un momento. Y una vez terminada la instalación, ya podríamos empezar a utilizar esta versión de PHP. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar nuestro servicio Apache, que es el primero que habíamos instalado. Nuevamente el comando es systemctl.restart, en este caso, y el nombre del servicio, Apache 2. Una vez que el servicio haya sido reiniciado, si nosotros vamos a nuestra IP en nuestro navegador que habíamos visto que no nos daba ninguna respuesta, nosotros ahora actualizando, vemos que ya nos devuelve la página por defecto de Apache 2 en Debian, diciéndonos que esto está funcionando perfectamente. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este capítulo. En el siguiente video aprenderemos a optimizar tanto MySQL como PHP para que funcionen de mejor manera y también para tener un mayor control de nuestro servidor instalaremos algunas herramientas adicionales. Les espero el día de mañana. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.